Un saludo muy especial a toda la comunidad, hoy hacemos nuestro quinto video tutorial de esta propuesta que tenemos entre Casa, la Cultura y Cultivarte, unidos por la diversión, donde aprendemos a hacer diversos maquillajes artísticos. Exactamente, Melisa, este es nuestro quinto video de fantasías y colores y hoy tenemos como invitada a Raquel, que va a ser nuestra modelo, la persona que nos va a ayudar a hacer realidad la idea de maquillaje que traemos para hoy. Los invito a ver este tutorial para que aprendan a hacer este maquillaje y lo compartan en Facebook. Como siempre vamos a iniciar limpiándole la piel a Raquel con un pañito húmedo para quitar cualquier exceso de grasa o de polvo que haya y que podamos de esa forma aplicar el maquillaje sin ningún problema. Hoy para Raquel vamos a realizar un maquillaje súper sencillo de un espantapájaros. Vamos a utilizar dos tonos, uno para los ojos, las mejillas y la nariz, otro para los labios y el delineador negro. Empezamos entonces con el primer tono, que va a ser el tono fucsia, que lo tenemos en pigmento. Lo vamos a utilizar en la nariz. Y con un pincel más pequeño le vamos a dar un poquito de color a los ojos. En las mejillas vamos a aplicar primero un poquito de base roja cremosa de nuestra caja de maquillaje y luego vamos a dar un toque final con el pigmento naranja para que se realce mucho más el color. Vamos a iniciar nuestros detalles con el pincel y el color negro de nuestra paleta cremosa. Vamos a hacer unos detalles en la boca, en los ojos y en la nariz. Como nuestro personaje es un espantapájaros, entonces vamos a hacerle una súper sonrisa pintando los labios de negro, así estiraditos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacemos los últimos detalles en la nariz con el delineador. Y así quedó el maquillaje. Muy bien, esta es nuestra opción del día de hoy, una opción sencilla, nos representa un espantapájaro y pueden complementarlo con accesorios como sombrero, un overol, camisas de cuadro, no sé lo que se les ocurra. Necesitan solo dos colores y el delineador o el negro puede ser también un lápiz, que es más común que lo tengamos en nuestra casa. Recuerden que estos videos tutoriales van a salir todos los miércoles y sábados para que lo repliquemos en nuestras casas, para que nos envíen sus fotos con estos maquillajes, con las propuestas que nos tengan para realizar los próximos videos. Y así seguimos, unidos por la diversión, en este taller que se llama Fantasías y Colores. ¡Gracias! ¡Chau! 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 ¡Chau!